Mira a Dios lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Mira a Dios lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Yo en ti espero Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Yo en ti espero Mira a Dios lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Mira a Dios lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Y por los siglos Yo en ti espero Sea osado Sea osado Sea osado Porque no nos podemos conformar con lo que ven nuestros ojos Hay algo más allá Hay algo extraordinario que estamos a punto de vivir Nunca fuimos de ayer Nunca fuimos de los que pedíamos poco Siempre pedimos mucho Pedíamos que la gloria Pedíamos que la gloria y el peso de la gloria de Dios estuviera en este lugar Pedíamos lenguas angélicas Pedíamos que la nube de Dios entrara y entró Pedíamos que Él nos besara y nos besó Pedíamos cosas grandes Y no vamos a dejar de pedir cosas grandes Porque seguimos teniendo el Dios grande Así que Sea osado Llore pero sabiendo que usted es victorioso Y que Dios puede hacer de eso Un gran milagro Así que agarre su papel De lo que dijeron de usted Yo tendría que agarrar casi cuatrocientas hojas De lo que dijeron de mí Y levátenlo Y dígale al Señor Mira lo que dicen de ti Yo que te he estrepido y te amo y te amaré siempre Mira Dios lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Mira Dios Mira Dios lo que dicen de ti Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Y por los siglos En ti espero Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos 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 Yo en ti espero Mira Dios lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Mira Dios Mira Dios lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Yo en ti espero Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Muestra que eres el mismo Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Yo en ti espero Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Yo en ti espero Muestra, muestra Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Yo en ti espero Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Mira Dios lo que dice Mira Dios lo que dice Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó Muestra Señor Muestra que eres el mismo de ayer 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 Muestra que eres el mismo de ayer